Y vendré conociendo las necesidades de cada pueblo de nuestro distrito Santo Domingo Los Olleros. Soy una mujer de pocas palabras, yo actúo, yo no miro hacia atrás señores, yo miro hacia adelante, hacia futuro, en cómo serán nuestros pueblos de Santo Domingo Los Olleros. Y hoy solo les digo que con el apoyo de ustedes seremos ganadores, trabajaremos con el pueblo, con la unión. Y bueno, este 5 de octubre está en manos de ustedes el avance de nuestro distrito de Santo Domingo Los Olleros. Muchas gracias. Amigos, hermanos, oyeranos, de todas las raíces, de toda la sangre. Hoy doy gracias a ustedes por estar aquí juntos, por una justicia social, juntos con el pueblo, juntos para lograr el éxito de nuestras comunidades, para lograr el éxito de Santo Domingo Los Olleros. ¡Vuelve la palabra soberana! ¡Vuelve la palabra soberana! ¡Viva Jardín Cuyá! Doy gracias al que nos trajo el mundo Doy gracias al papalindio que está en el cielo Porque gracias a ti, señor, estoy aquí frente a mucha gente Frente a muchos hermanos oyeranos Frente a muchos hijos que buscan, que ansian el desarrollo de nuestros pueblos Que buscan desarrollar nuestras comunidades Que buscan lograr que el pueblo de Santo Domingo de los Oyeros Sus entropoblados, sus electos, sin discriminación Tengan los servicios básicos elementales Tengan eso que mucho necesita el ser humano Tener una mejor calidad de vida Eso es de que este movimiento Unidad Cívica Lima Les ofrece a ustedes Aquí, concretamente, sencillamente Está mi compromiso con ciudadanos y con ciudadanas Por muchos años, Pedro Aguapaya, resurrección Ha recorrido el pueblo de Santo Domingo de los Oyeros Y gracias a usted, amigo A usted, amigo A mis amigos que están acá Gracias a todos, a cada uno de ustedes Estoy donde estoy Y vía Jardín Cucuya Siempre Hemos estado En el corazón del pueblo Ahí están mis amigos Muy deportistas Como el que está aquí Siempre he nacido Para ser deportistas Y hoy La pelota está en nuestra cancha Para jugar este partido El 25 de octubre Unidad Cívica Lima Quiero yo agradecer de una manera especial A ilustres comuneros Ciudadanos Que me acompañan A nuestro amigo Héctor Romero Pampa Vinta A todo el alcalde provincial de Borroquilí Al señor Rindberg Obispo Rindberg Javier Obispo Anatolio Un gran comunero De la comunidad de Cucuya A la señora Elisa Gutiérrez A Benito Sánchez A mi tibana Muchas gracias a ustedes Por estar aquí Codo a codo Día a día Para buscar El desarrollo de nuestros pueblos Con mucho respeto Quiero iniciar Agradeciendo al presidente De la comunidad campesina De Cucuya A los hombres Por cerernos Un espacio De este hermoso terruño De Santo Domingo de los Olleros Porque un día En un acto cívico Patriótico Político Transparente Quiero hacer transmitirle Mi propuesta de trabajo Señores Conciadanos Santo Domingo de los Olleros Necesita mucho De ustedes Necesita mucho De sus comuneros Necesita unificarse Necesita mantener Una línea política Con igualdad Que lo lleve Al desarrollo Para ello Nuestro movimiento Con una misión de trabajo Proponemos acción Inviata Para el desarrollo De nuestros pueblos Si ustedes El 5 de octubre Así La fuerza popular Lo va a decidir Porque vendimos Recorriendo las pruebas Con la unidad Con la sencillez No tenemos Quizás los recursos económicos Para hacer una campaña política Como lo vienen haciendo Pero tengo Un inmenso Tengo un corazón Que hace que cada uno De ustedes Se comprometan Más y más Por el desarrollo Para ello Las obras De envergadura Que en esos sitios Dieros Es Como se puede decir La vía principal Reconocida en el Ministerio de Transporte Con el código 721 Carretera Chilca Cucurí Y a nuestras comunidades Pero al faltarlo Eso es lo que Necesita Urge Terminar Sus represas Pero no más ahí Si no Los reservorios Que siguen postergados Muchos reservorios Con una inversión Distrital Con plata De ustedes Siguen postergados Como con Pula Con la noche Vaciendo Siguen postergados Pero eso Hay que ponerlo A servicio del pueblo Eso Hay que decirle ¡Ya! ¡Santar a los niños De la mañana! Necesitan Más irrigación Necesitan Irrigar sus tierras Como Chamaure Una gran expansión agrícola Y ya no Necesitan Necesitan Irrigar las tierras De Cruz Blanca Compagnes Necesitan Irrigar las tierras De Malpaso Cacigua Cacigua Necesitan Necesitan regar las tierras Hay que Hay que Realizarnos Represas Julio Cacigua Para hacer realidad Nuestras múltiples necesidades En el tema agrícola Para ello Iniciaremos un proyecto Importante De irrigación El cual De las alturas De los nevalos De Guarachirín Y ese proyecto Ya está en marcha Ese proyecto Buenas obras Ese proyecto Se tiene que hacer realidad Hoy les digo A la comisión multicomunal ¿Cuántas veces Su autoridad municipal ¿Cuántas veces Se sentó junto Con la comisión multicomunal Decirles Que el proyecto Está en camino Yo le pregunto ¿Cuántas veces Le dijo Aquí está aprobado El expediente Aquí se paga El expediente ¿Cuántas veces Le dijo Vamos a realizar Ese proyecto Ustedes tienen la respuesta Pero yo les digo A la comisión multicomunal A su presidente Que hoy Gracias a Dios Lo está le dando Un gran amigo Un comunero también Apoyaré Decididamente Para irrigar Las tierras De nuestras tres Comunidades cafecinas Junto de la mano Con la comisión multicomunal Traeramos el agua A nuestras represas Y a nuestros reservorios Compromiso Palma palma Para esas propuestas Claras Concretas Y viables Propuestas Para el pueblo De oñeros Señores En el tema educativo Gracias A mis padres Gracias A mis abuelos Que con dejarse de comer Un pan más Me dio Una educación Y yo le digo De aquí donde estoy Gracias Porque gracias A la educación Pude Desprender Y buscar algo Para mi pueblo Y buscaré Decididamente Indesmayablemente Día a día Para desarrollar Nuestras tres comunidades Campesinas Para desarrollar Nuestros pueblos Nuestros centros Poblados Nuestros anexos Yo le digo Mi compromiso A cada uno De que hoy Están en aulas Y están en carpetas Yo le pregunto A la más A la 2840 De Piedra Grande A la institución 2612 Se le matará A la 2611 De Guayanchi A la 2914 De Comalipa A la 2915 De Pujeral Manzano Yo le pregunto A la 2677 José Pabotino Sánchez Carlos De Santo Domingo Los Olleros Hay internet En sus centros educativos Eso es lo que Hacemos en nuestro gobierno Apoya la educación Apoya la modernidad En base a la tecnología Apoya la educación Queremos Vivimos En un mundo globalizado Donde Ya es un pecado Que un niño Un joven No esté globalizado No tenga el internet No esté intercomunicado Con el mundo Porque hoy Se puede fácilmente Negociar Comprar Transferir Mediante internet Y en la actualidad En el siglo XXI Nuestros niños No gozan De ese privilegio No tienen Ese privilegio Pero tenemos Los esfuerzos necesarios Para que nuestros hijos Olleranos Sean líderes En nuestras comunidades Y apoyaremos Definidamente A nuestras instituciones Educativas Hoy les digo Nuestros niños En las aulas Las madres lo saben Cuando se les envía A nuestros niños A los colegios Toman el desayuno De Cali-Guarma ¿Qué viene De Cali-Guarma? ¿Qué desayuno Toman nuestros niños? Solamente toman Un vasito De cuáquer con harina Solamente toman Un vaso De cuáquer con habas Se le da un pan Se le da Un complemento Aparte No salas señores Por eso Complementaremos El desayuno De Cali-Guarma Ese es mi compromiso Con ustedes En un anexo De mi comunidad Cuando se supo Que Pedro Guapaya Iba a postular A la alcaldía Lo quitaron Los personales médicos Del puesto de salud Hoy nuestras madres Nuestros niños No tienen la atención De salud Y es un pecado Y es un crimen Señores No habrá No habrá En este gobierno Esa decisión Tan absurda Aquí Los gallos Se ven en la cancha El pueblo Que decide No se puede Marginar A un pueblo Y va a ganar Y va a ganar Que Guapaya Ganará Señores Santo Domingo Los oyeros Lleva un nombre Muy acentral Lleva un nombre Que engrandece Y yo recuerdo Que en el año 2010 La comunidad Ailana A través del presidente Señor Pedro Sánchez Milcayauri Decidió Poner un comité De artesanía Pero que significaba Artesanía Para oyeros Oyeros Tiene un gran privilegio Oyeros Es Un verdadero Heredero De la civilización Nazqueña Oyeros Fabricaba Y fabrica Sus ollas de barro Sus ollas Y masicas Utilitarios En todo Santo Domingo Los oyeros Lo hacía Cucuya Y lo hace el día Tenemos Amigos y pequeños Empresarios Que tenemos que apoyar Tenemos a la comunidad Yana Un comité de artesanía A la comunidad Matará Pero Me decidí En el año 2010 Gestionar muchos apoyos Para el tema Artesanía Y fuimos el primero En lograr Que nuestras ollas De barro Sean Vistas Compradas Admiradas En la vitrina De Mistura Nuestros ollas Llegó a Mistura Por ello Este año Este año Me dio mucha pena Mucha pena Porque Muchas artesanas Decían Pedro ¿Qué pasa? Ya las ollas No están En la vitrina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se le brinde El apoyo Decidido A la artesanía? Si es un privilegio De Santo Domingo Los olleros Y por ello Apoyaré Decididamente A nuestra artesanía Dándole Los caminos Pertinentes A las arcillas Los caminos Pertinentes A los lugares Donde se plate la arcilla Donde se les sustrae Para llevar A cada una A cada hogar De nuestras artesanas Ese es mi compromiso Con ustedes Darlo Mayor F A la artesanía Lucharé Incesantemente Pero Pedro Aguapaya ¿Por qué va a hacer Todas estas obras? ¿Cómo lo va a hacer Si el presupuesto Del municipio Se está recortando? Señores Hoy es un gobierno De gestión Tenemos al Estado Para gestionar Tenemos a Boniprel Del Ministerio de Economía Y Finanza Para gestionar Tenemos al Ministerio De Cultura A programar Enriego Para gestionar Tenemos al Ministerio De Vivienda Para gestionar Tenemos Para gestionar Recursos por impuesto Para lograr Más obras Para nuestro pueblo Hay instituciones ONGs Que incansablemente Están luchando Para que las obras Lleguen Para todos nuestros pueblos Y lleguen Igualdad Para todos los centros Poblados Para ello Es vital importancia Darlo Al pueblo El saneamiento Físico Legal Y es por eso Señor alcalde Si Dios me permite Lucharé Por la defensa Territorial De Santo Domingo Los Olleros Y este es un tema Muy especial Santo Domingo Los Olleros Es el tercer distrito Más grande De la provincia De Guaruchirí La comunidad De Cucuya Con sus 72 mil Hecares de tierra Hoy La más grande En la provincia De Guaruchirí La comunidad Ayana Con 19 mil Hecares de tierra Tenemos Que garantizarle La propiedad De esta comunidad Que no se den Recortar a sus tierras Así mismo La comunidad Capesina de Matera Pero el problema Está en Cucuya Cucuya Tiene sus tierras Hasta la costa Y ahí Hay un tema Que muchos No quieren meter La mano al fuego No quieren meter La mano al azador Es por ello Que yo lucharé Para defender A los pueblos Originarios De Santo Domingo Los Olleros Lucharé Codo a codo Mano a mano Para garantizarle La propiedad A sus comuneros Para garantizarle Que el pueblo Junto con Su alcance Junto con su equipo Salva adelante En la defensa De las tierras De Santo Domingo Los Olleros Hoy Santo Domingo Los Olleros Gracias A las empresas Gracias A los amigos Que se encuentran Ubicados En los diferentes Centros poblados Viene creciendo Demográficamente Viene creciendo También En sus recursos Pero esto Hay que transferirle Con igualdad A los pueblos Tú aportas Y aquí Está a la mano El servicio municipal Y eso estaremos haciendo Junto con todos ustedes ¡Veo las palmas! ¡Veo las palmas! ¡Pero en el pueblo! ¡Trabaja para el pueblo! ¡Pero en el pueblo! ¡Trabaja para el pueblo! Por ello Quiero sellar Hermanos de Cucuya Mi gran compromiso Quiero decirle a ustedes Que aquí Tienen a un servidor A un amigo Que estará De la mano Junto con ustedes No simplemente No simplemente Estamos en un municipio Sino Estaré Visitando en tus calles En tus avenidas En tu pueblo De la mano Para decir Que es Lo que vamos a hacer Y nuestras prioridades básicas Para servir a ustedes Esto es Mi compromiso De trabajo Junto con ustedes Iniciaré De la mano Para trabajar Hermanos Hoyeranos Hermanos de Cucuya De Llana Y San Pedro de Matarada Quiero decir también En esta tarde Y doy gracias a Dios Por hoy día Entarnos reunidos En tus manos Está la decisión En tus manos Está el futuro De nuestro distrito Aquí será un amigo Que no le deprobará Porque siempre Me ha gustado Trabajar Desde muy joven Trabajé Y hoy Con mucho espíritu Con muchas ganas Y con esta juventud Emprendedora Le diré Santo Domingo Los Rilleros Se va para arriba Porque Pedro Papaya Con ustedes Estaremos A partir del primero De enero Para decirles Aquí está tu obra Aquí está Lo que necesitabas Cucuya Aquí está tu ampliación De electrificación Alegretillo Aquí está Tu proyecto de agua De desagüe Que queremos hacerlo Llevarán Llevarán las obras Grandes Para Santo Domingo De los Rilleros Obras Y más obras Para Santo Domingo De los Rilleros Puedo mirar Aquí en Cucuya Que no hay una posta médica Solamente ustedes tienen la respuesta Veo Un hermoso cartel Donde se dice La construcción de la futura Posta médica Y yo me quedé mirando Porque vine hace tres días Y no había nada Hoy veo Que una gestión tan rápida Ya está un cartel Pero veo por todo ese cartel No hay presupuesto No dice cuánta obra Cuánto es el dinero Que se va a invertir Solamente veo letras O sea la campaña política Ustedes tienen la respuesta Señores El pueblo tiene la palabra El pueblo Cusma sus autoridades El pueblo Es el mejor testigo De las obras En beneficio del pueblo Contra mí Se me han dicho todos He puesto Humildemente Mis carteles He puesto Mis ofiches Humildemente Pero Abasalla Corromperlos en las noches Caramba Tanto es el miedo Déjale al pueblo Que decida Dejámoslos al pueblo Que el 5 de octubre decida Quién va a ser su gobernante Sin miedo Sin que les tiemblen las piernas Porque queremos Gobernar Con equidad Con justicia Y para todos Muchísimas gracias 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 Gracias